¡Mira mujer! ¡Es por ver! ¡Correcto! ¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jance y bienvenidos un día más a mi canal Como siempre estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videito Y hoy mis manzanas, perdónenme por esta cara de democración total Que tengo sin maquillaje Tengo la voz de Stitch Pero hoy me presento así porque voy a estar haciendo un video que ustedes me han pedido demasiado Y es el mi novio me maquilla Entonces para que me maquille, pues yo no puedo tener maquillaje Y por eso estoy así Pero estamos en confianza No pasa nada Aquí manzanitas, en estas dos bolsitas tengo el maquillaje que vamos a estar usando Él va a tener que usar todo, todo lo que hay aquí para hacer el acabado final Ahora él va a venir y yo le voy a explicar las reglas de este juego Porque esto tiene unas reglas No es que me voy a venir aquí a maquillar como un payasito sin más No Tengo que quedar hermosa Más Si se preguntan dónde está mi pollo Él está afuera Porque no me gusta hacer la intro delante de nadie Me da mucha pena grabar en frente de personas No voy a ser de animales Pero bueno Pero bueno, me da mucha pena grabar en frente de otras personas Entonces él sale cuando yo tengo que hacer mi intro Y ahora vendrá Bueno, ya me voy a callar Así que pasemos a llamar al invitado especial Que es mi novio hermoso y lo amo Amor Amor Sí, mi amor Yo puedo venir O sea, tú no ibas a organizar los maquillajes No, ya está arriba de la cama Ya ellos saben Digo hola No se ve bien, marido Yo supongo que te vas a maquillarte Sí Las reglas son Uy, hay muchas cosas No vas a saber usar esto Miren, aquí está todo el maquillaje Y todas las brochas Que yo uso Cuando me maquillo Todo, todo, todo lo que hay aquí Tú tienes que usarlo No puedes dejar de usar nada Todo Ahora Tú lo usas en el hotel Que tú creas Yo no te voy a decir nada ni nada Pero cada una de las cosas Que son muchas cosas Muchas Las vas a usar Esto es una brocha Esto y esto es lo mismo No Sí, mejor son brochas Sí, pero cada una se usa Es una cosa diferente Y lo bueno de esto es que tú Es más, te lo voy a organizar y todo Lo voy a organizar y ahora les grabo Mi organización Que viniendo a mi parte No, sí Es que se durmió Bombita Miren manzanita Eso es todo lo que puse Es más, tiene que usar Todo esto Todo eso Hay más brochas que maquillas Así que no creo que te va a ir tan mal Porque no saques mucho maquillaje Pero las brochas Suerte con eso Ok Dime con qué quieres empezar De todo lo que hay aquí Con qué tú crees que debas empezar Algún polpito Un polpito Todo un libro ¿Qué es lo que se me enseña? Mira esto No se utiliza para nada Busca a los hombres Te amo Hola Así que ahora le decimos Adiós Amón Esto sí se usa No, tienes que usarlo todo Pero para qué Se abre Se abre Uy, estás hecho todo un youtuber De belleza Enseñando los productos A mí se supone que va a venir Un anillo Muy bonito ¿Qué vamos a tomar pues? ¿Puede cuando abrí ¿Cómo que no? No te vas a buscar Ok Cuidado Wow Esto es taco El taco lo ponemos Al lado del adiós Ay Eso no es taco Los maquillajes No sé cuándo vieron Pero bueno Todos son maquillajes Mi amor Tiene pinta Que si se lo he hecho Se va a fumar El barrotillo ¿No? Esto es como un librito De olito Ajá Sí Son lo mismo Voy a empezar con esto Voy a empezar con eso Tomando Bueno Vamos una pinta No vale Tú empiezo con lo que tú quieres Dale Empezaremos con la pintura Bien Eso es lo que se usa Toma Estoy rompiendo Ahí dice que la pintura Buñe Es como un spray ¿Qué se le ha hecho en la cara? No sé Ponte Ponte Echa poco Porque eso es bien caro Pero si te echo esto ¿Cómo utilizas la brocha? Una pinta te doy Eso la voy a usar sin brocha ¿Y qué hago? Te lo paso así con la cara ¿Te doy otra pinta? No, para nada Hazla como tú quieras Esto es otra cosa Hay niños, ¿ok? ¿Cuál dijo? No, soy tiza Ellos no entienden Ni lo que es tiza Y esto se utiliza para... Ajá Tú tienes que hacer una explicación De lo que tú crees Que para qué se utiliza La pintura de uno es facial Se utiliza para Poner la cara más cremosa ¿Ok? ¿Qué cremosa? Le encremamos La cara crema Esto es una tijera para el ojo ¿Y ya? ¿Tú crees que de ahí Se salta para el ojo? No, prima No, prima Se puede usar algún polvito este A ver, esto Esto es al usón ¿Ok? Entonces guardado ¿No? El tarco, mira No sé si es el tarco ¿Este es un polvito? A ver, el tarco Y este es lo mismo ¿Tú puedes usar o aquel o este? Porque es la misma función ¿Y cuándo usas la brocha? ¡Ay, Dios mío! Esto es para los hijos Esto es para los hijos ¿Oí? No, ni me sabe Bien, mi amor Este brillito Lo usaremos después Junto con Tarte Tarte Tanto para abrir el tarco Lo dejamos así Ya se lo abro No te metas muy bien Chupada ¿Cómo que usas el libro? Ábrelo esto ¿Amor así? Usaremos el librito Que se llama Hola Hula 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 Dura 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 Hula Hula Cintura Dura Dura Hula Hula Es muy Seguro el tipo de risa Se usa yo me estoy riendo neutro, para todo el mundo voy a reír no te preocupes yo juego así mismo eso lo abrocha para eso toma no me lo digo no me lo dije eso fue porque me viste nosotros ya no te íbamos a hacer equipo para que yo con eso si, no acepta, acepta lo bueno que soy pero me lo estoy echando en todas las caras a todos viste el color de eso soy del tónico el del tónico, acepta los colores creo que vas a quedar igual como si no hubieras maquillado es mejor esto viene siendo eso tiene que usarlo eso va a pasar a alguna parte arriba del pupito se va a formar tiene que usarlo todo eso es mejor ya te la borra mejor para que vean tu video ay que asco pelaje se le salió un mojo se le salió un mojo ay mi amor es la nariz no se ríe es la nariz dios mío miren te dejo a hacer ay empiezas con la nariz a hacer pedido es como eres más que eres soy un profesional te voy a decir para que es esto es más para que sea más divertido te voy a decir para que es cada cosa que utilices no, 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 no no, no, no es para abajo de los ojos para la abuela ay va yo no puedo usar todo eso no puedo no puedo a mojar además no me usan las brochas mira, mira preciosa esta quedando estemos por mi vida es un peligro crucen los dedos suavecito mi amor yo me traté de ir a ese para donde va aquí pero no se bien no es probable que te salga ay me vas a ver en tuelta tú yo voy bien bien tú el otro ojo vamos que tú tienes dos ojos una pava de madre y otra pava ay cierra su ácido ay no mira la pestaña del lado para que lo puedas ver si coge como tres pelos son los plumones para ojos no te veo esta peli cierre los ojos anda bonita ¿sabes que eso es un lápiz y esto es un ojo no? y que duele cierre 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 ok ahora te puedo informar que esto es para los labios pero todo bien no es un buen trabajo mi amor ustedes no lo creen es para los mucos de la nariz para arreglarse bien para arreglarse bien pero yo le voy a dar un uso más caro no tiene nada escrito ni nada te estas buscando por ahí si en la instrucción no lo parece el nariz aquí está lo más bonito por aquí mi madre burry eso es para poner maquillaje ahí tu no estas poniendo maquillaje usa lo que tu creas que va anda a ver eso va la nariz y aquí y aquí ay no te pongo así eso va la naricita mi amor ay si no con esto pero me imagino no con esto es bueno tener pistas ay yo me escucho con la brocha de la voz no sé no sé yo no te mandé esto el esto para abajo sabe a beso no sabe a beso a un beso con que lo has hecho con los maní con el dedito told me echaste por afuera laoria hay away o bed porque bueno man Toma, toma Parece que con mi pollo frito A ver, esto es un popota así gordote ¿Qué tú crees que brocha sea? Una brocha gordota ¿Cómo un popo? Pero muestra acá, eso no es taco Este es taco, miren No lo he mentido Ay Dios mío Esta se pone buena ¿Eso te voy a dar un palo de harina? Mira mami ¿Cierra? ¿Abre? No, bestia te deja Pero porque yo creo que es que salió mal Tanto es que salió mal ahí A ver, a ver Eso suele estar pronto así Vamos a ver Seguimos escurriendo Dale, dale como tú quieras Ese me quedó un regalo Sí, va, va Es un popo empanizado A ver, a ver si tiene gracia El brito me imagino que de arriba es El cabrito ¿El brito de cachorito? Pero no está tan mal No No está tan mal Abre la tarta Tiene razón Tiene razón Tiene razón ¿Tú crees? Vamos a hablar No ¿Tú crees que esa hoja tan grande sea para un ojo teniendo esta por ejemplo? Tiene razón Echa más porque ahí no hay color Cierra el ojo Esa va a estornudar por el pub Yo sé esto Cierra el ojo Terminamos con la tarta No, es mini pincel No, quiero usar esto porque lo he visto Dale, ¿y la base? La base de hecho va Antes que te... ¿Por qué lo dices? La base Esto es para que sepas lo que no dejan hacer con este movimiento Y ya usaste la brocha de la base Ahora voy a ver cómo vas a echarme la base De hecho no tenemos que usar tanta base No vas a echarme la base En el grano es muy importante Toma Toma ¿Por qué te apagas? Te estás cortando ¿Ya? No, usaremos la base ¿Eso es lo único que vas a echar de base? Sí Muy importante No hacer lo mismo que yo estaba haciendo No lo dejes en casa Qué linda así Sí Mucho, mucho Como... Como un trucho 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 Ya te vas a hacer el labial Ya esto lo usamos No En qué momento Es brilito Es brilito Es brilito Te lo hago más lógico Pero no Así que así Mi amor no quede tan mal Esto se ve a la cara que no se pa' qué Para abajo Eso Eso Se te da la intrusión Pero lo pego A los ojos Mi amor ¿De dónde tú crees que lo pude hacer? Agua Esta es una tarta en frasco Miren la viola aquí Un tortazo de vaso por aquí Vamos bien Mira de lejos y mira Y con un filtro ¿De qué tiene pinta eso? Esto tiene pinta de ojos también Dios, pues dale 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 Para lo que tú crees Dame una idea No puedo Es más o menos Bieloso Wow Gracias No La verdad Si Ya 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 Ah Ya 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 Si se oye la visibilidad Merece Tiene que aplicar más base Uy Uy Aplicar más base Uuuu Merece Ya Ya Es Para O Ya 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 hay que ver con que los ríos con más bueno por lo menos sabe que hay que regarlo ya al final teníamos un pinto como pelotero y y y y y como la dificultad tiene correcto wow estoy haciendo por los ojos también ¿no? no te puedo decir mi amor eso es para la carita a ver sirve para los ojos también pero es más para la carita cuando no tienes una marquita toma el corrector de la escuela te puedo tomar el lunar te puedo tomar el te puedo dormir te puedo tomar el respeto y y y y y y y es más pero pero hay Para el alib. No para las pezadas. Para las cejas. Para las cejas. Se les peen aquí. Estoy quedando hermosa mi amor. ¿Cuándo te río hoy? ¿Con una rosa? ¿Con una esponja? Toma. La verdad es que tú eras un buenísimo. Un puño prima. Ay, mi amor. Sorry. No me digas más primos. La gente no entiende lo de prima, no me digas prima. ¿Tanto? ¿Me has revisado la cámara? No. Te odio la bicicleta. Zapatilla, con vio. Parezco un abogado. ¿Así? Maquillate tú mismo. Aquí, te pinta el labio. Me ha puesto como te has pintado el labio. ¿Te has pintado el labio también? Sí. Pues si acaso, mira para acá. Vamos a quitar el río. Anda, yo quiero, qué bello, qué bello, chico. ¿Por afuera? ¿Para que tenga la boca de cabellín? ¿Qué hará caerlo? ¿No has dado? ¿Eso no se mezcla ahora? Acá quedan menos cosas. Eso es para la cejita. Y te voy a dar otra pista. Esa es la brocha de la cejita. Ah, mire delante. No, coge, tiene que coger más. Ahí no está cogiendo nada. A ver, yo te lo echo. Es que está medio sequito. Entonces voy a comprar otro. Familia. Si tú ves que no está cogiendo color, déjeme. Pero mí no, mami. No está cogiendo color. ¿No? Un poco más. Ya. ¡Ay! Oh, no, Dios. ¡Bella! ¡Bella! Es un becha. Eso es un bronce, se supone que va aquí. No, espérate, espérate. Pero ya del otro uso, me ha hecho tanto la cara. Entonces eso yo, a veces no puedo ver eso. ¿Cómo tú crees que eso es cenoso? Cierra, cuando se va a cerrar. Cierra eso. Por aquí. ¡Cierra eso! Sí, mi amor, es por ahí. Me voy. Le bronceamos esto, mi amor. ¡Cacham! Esto también es para los ojitos, mi amor. Con esta brochita. Prima, vayan acá. ¿Cuántos pasos estás haciendo? No me digas, prima. ¿Estás quedando linda? Preciosa. Vaya el... a 7 millones de euros. Después del video. Después de este video. Pero por linda. Pero me estás dando hermosura. Por hermosura. Y esto se supone que se abre Anda Mira el botón de hilo ¿Pues por ahí no? ¿Y por qué da vuelta? Ah, sí, es por ahí Esto es para los huevos Ah, sí, la raíta te quedó más gatico Ay, Dios mío No, hasta yo también Pero, a ver, te voy a decir Yo, mao, espérate, mao Una raíta así Miremos una raíta aquí y saco una raíta así Y después, señor Amparo, lo meto para adentro O sea, que son dos raíta y rellenar ¿Y por abajo también? Ya te estoy dando, mi amor Haz lo que tú Tú no me veas condenas como aquí a tu hermosa, preciosa, ¿sí? Es que me da miedo No, amor, dale, eso no me duele Dale, tú puedes ¿De dónde está? Creo que eso es robo ¡Ah, no, estoy de ahí, me duele Estaba quedado más malo Perdido, marav ¡ needing más dinero! Me muevo, güey. Y eso fue todo. Pero los dos te quedó más bonito. Qué hermosa, mi amor. Puedo usar perfectamente este marquilla para vos. No, pero. Tuviste muchas cosas bien. Y bueno, mis manzanitas, este fue el resultado final. Comenten por abajito de 1 al 10 que tan hermosa me dejaron. Y bueno, mis manzanitas, este fue todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, por favor, no se olviden dejarme un like. Y súper importante. Dios mío, no puedo creer que a alguien le guste esto, pero bueno. Si este video llega a 80 mil millones de vistas, puedo hacer un canal de maquillaje. Bueno, que si este video les gustó, que les den muchos likes. Que no se olviden, por favor, de suscribirse por ahí abajito donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta familia. Hace baile. Para no parecer una ridícula de solo. Súper importante también, vayan, corran a seguirnos a nuestros Instagram. Que se los voy a dejar por ahí abajito. Es jancy.orencivia y leo.gcmusic. Que sus fotitos tienen mucho flow. Porque yo le hago las fotos. Vayan y le dan amor. Por favor. Y por último, pero no menos importante. Por favor, no se olviden de prender la campanita de notificaciones. Para que a veces que yo subo un videito nuevo, YouTube les avise así. Y no se olviden de ninguno. Los amo mucho. Y les mando un besito. Bye. 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 Gracias.